Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Hoy estamos en un nuevo video que bueno nos encontramos aquí En un nuevo tutorial de Minecraft Y en el episodio de hoy os voy a estar enseñando a como activar las coordenadas Se que puede parecer un tutorial muy simple y muy tonto Pero bueno es que hay gente que realmente no sabe hacerlo Así que he decidido pues ayudar a esa gente que no sabe Entonces básicamente lo que hacemos es irnos a ajustes Bajamos a lo que vendría a ser en la pestaña de juego Bajamos hasta encontrarnos en opciones de mundo Vale, que estaría tal que aquí Y le seleccionamos mostrar coordenadas De esta manera como vemos arriba a la izquierda nos aparecen las coordenadas Vale, tal y como estamos viendo Y así es como activamos las coordenadas Realmente son muy útiles para cualquier tipo de cosa Y pues si teníais la duda de como se activaban Porque ha habido gente que me lo ha preguntado Pues ya lo sabéis Espero que os haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Chao